Ahí va Brian buscando al compañero, Uzuni, Uzuni en el área, se mete, le pega, no, Uzuni a la media vuelta, Uzuni, qué, 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 ¡puertas! ¡Dimitrovich! Dimitrovich era pasársela igual un poco por encima o buscar el palo opuesto, pero ahí, ahí se lo tapó todo. Sí, sí, lo hacen todo bien, fíjate ahí, qué bien, la cava, pero claro, Dimitrovich no le habíamos puesto en la ecuación hasta ahora en el Sevilla, pues igual hay que empezar a pensar en él porque está parada desde mucho mérito, fíjate cómo saca el pie ahí.